Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mónica y este es mi canal. En el video del día de hoy les traigo una demostración de pintura de un pájaro carbonero hecho con mi set de 36 acuarelas Holbein y algunos tips para los que quieran comenzar a pintar aves en acuarelas o les guste hacerlos. Espero que les guste. Como pueden ver, ya tenía mi boceto inicial que suelo hacer el día anterior a mi sesión de pintura. Esto con el objetivo de que una vez teniendo descansados mis ojos pueda ver errores y detalles que antes no podía ver. Comencé con el tronco. Le di una base no muy oscura para poder ir añadiendo los detalles después con tonos más oscuros. Principalmente utilicé ocre de mi set de 36 acuarelas Holbein Artists para la base del tronco y los detalles los fui trabajando con siena tostada y burnt umber y finalmente unos toques más oscuros con negro. Una vez terminado el tronco pasé al ave. Comencé con una base clara en el cuerpo para después ir añadiendo más sombras en el plumaje. Lo hice con un pincel número 1 para cuidar que mis trazos tomen la forma de plumas. Es la manera en que me gusta ir llenando los espacios y formando el cuerpo de las aves. Entonces consideré mejor continuar con algunos colores oscuros combinando negro, blanco y verde para el cuello del ave y algunos otros detalles de su cola con negro. Una vez hecha la base inicial de colores puedo agregar más detalles en el plumaje e ir colocando sombras donde era necesario, siempre siguiendo trazos de plumaje con mi pincel. Ahí se puede ver un poco de la foto de referencia. Seguí añadiendole un poco de luces con mi blanco del plumaje a la cabeza del ave y con mi pluma Jelly Roll unas cuantas luces al cuello, ya que no usé masking fluid y necesitaba esas áreas claras para darle más textura al plumaje. Delineé un poco el tronco para que resaltara más. Finalmente agregué un fondo sencillo para no robar la atención de la figura central. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales en la caja de descripción.